¡Buena, buena, buena! ¡Ala! ¡Ala, mira! ¡Yuyis! ¡Ah! ¡Oh, inseguro! Bueno, vamos a ver algo chingón. ¿Tus padres son italianos? A ver, a ver, a ver. ¿Ah? ¿Puede ser? ¿No? Una no sabe si... Oye, ¿te estás buscando? Si de repente nos origen, ¿no? Mientras tú usas TikTok, yo uso el cerebro. Pues igual cuando ves TikTok tienes que usar el cerebro por las bromitas. ¡Qué atrevimiento! Ahí sí, ahí sí te fundamos. No, no le sabe. No le sabe. ¿Ustedes no han visto esos TikTok que de repente te llegan? ¿Cuánto es 2 más 2? Y ahora 4 que es más 4. Y después que es 8 más 8. No solamente hay jijijijas y todo eso. También te ponen a pensar los TikTok. Para que vean, ¿eh? Se los digo yo. Que soy TikTok. ¡Ah, sí! Tras tanto, en el grupo Windows se nos actualizó. La locura es un placer que solo los locos conocemos. ¡Ayúdenme! ¡Se me bloqueó la computadora! Y solo puedo escribir en Paint. Y nada más tengo esta imagen de Chuponcito en la PC. ¡Ayúdenme! ¡Carla Rodríguez! ¿Y si te ayudaron? ¿Te ayudaron? La locura es un placer que solo los locos conocemos. ¡No! ¡Qué maldición! ¡Que me persigue la desgracia! Me interesa. Acercamiento. Más cerca. Más cerca. Más cerca, maldita sea. ¡Ay, pobrecito! ¡Guau! Eso sí es bien cerca, eh. Le pido los poritos. ¡Ay, pobrecito! ¡Sí! Me interesa. Fragancia insana. Free Fire. ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Ah! Ahí estaría buena la canción de Vámonos de Fiesta Factory. Que trae mucho botiquín. Que mucha gente cae ahí. ¡Hola, Patricio! ¡Ay, Jesús! ¡¿Una motizada?! ¿Qué es eso, chiquita? ¡Mucha mac... Sorry to bother you. ¿Are you single? Oh, ok. I'm going to share a thank you. ¡No! ¡No! ¡Tantos pendejos! ¡Y tan pocas balas! ¡Solo falta apoyarlo! ¡No mames, Juan! Cuando dijiste que iríamos a un lugar a ver morrachidas, nunca me imaginé que ese lugar fuera. ¡No! ¡El Kinder! ¡No, Dios mío! ¡No! ¡Juan! ¡Agarren ese Juan! ¡Agárrenlo! ¡Agárrenlo! ¡Sale! Y me vienen ustedes a mí que así por la Megumin y esas cosas. ¡No! ¡Miren a Juan! ¡Agárren al Juan! ¡No, chicos! ¡No! ¡Aca estamos con un amigo que le dicen medicamento para adultos! ¿Por qué? Porque tienen que estar fuera del alcance de los niños. ¡No, chiquita, brudón! ¡Oh, no! ¡Está de ahí! Mientras tanto, en el WhatsApp, Alexander, amor, mire, unos zapatos hermosos, hermosos, pero están en promoción. ¡Hasta mañana! ¡Uy! ¡Es ahora o nunca! ¡Hasta mañana! ¡Descansa, corazón! ¡Uy! ¡La esquivó, la esquivó! ¡Estuvo cerca! ¡Oh! Diego, ¿qué pasó con el recibo? ¿Cuál recibo? ¡Este! ¡Hasta se rieron los papás! ¡No! ¡Pobre muchacho! ¡Hasta se rieron la supuesta película más aterradora del año! ¿Winny Pooh? ¡Yo viendo! ¿Qué? Creepypasta, la verdadera historia de Sotilín. ¡Qué bello, chau! ¡Qué bello! ¡Qué bello! ¿Es verdad? ¿Existe ese video? ¡Su madre, güey! ¡Su pinche madre! ¡No, güey! ¿Cómo olvidar cuando Suna hizo su debut en Lady Vogue y de paso tu una transformación bien facciera? ¡No, güey! ¡Gaceta! ¡Uhh! ¡Gaceta! ¡Vale! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Nos vemos! ¡Un ove! ¡Nos vemos! yo pensé que le iba a mandar así, iba a salir volando el pobre muchacho ah bueno ah no ya entendí estoy hablando cuando estoy con mis auriculares puestos escuchando música a trabajar para pagarme los caprichos porque rico solo mis besos el abuelo de alguien bienvenidos a australia oye si te creo eh si te creo ustedes no han visto los sapos en australia? tu no puedes madrear el sapo, el sapo te madrea a ti así que no, no me vengan con que hay pobrecitos los sapitos no, sapitos bonitos nada la hora que termines de hacer lo que estás haciendo o que será coger con alguna porque no creo que estés con los vagos a las 3 de la mañana sin contestar el celular me gustaría que me llames alabro y me cuento con quien estás oye y por el muchacho va a quedar todo mareado no? yo diciendo que este año es el bueno que bendición 2023 a punto de darme el mejor desarrollo de personaje en toda mi vida ustedes no lo saben pero puede pasar eh si puedes tener tu mejor desarrollo justo ahora hoy ala casi lo he visto se transforma supongo no 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 divertirse no es algo que uno considere cuando equilibra al universo y la veo que? pero esto jajaja dibujo una sonrisa en mi rostro nooo jajaja 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 día normal con los compis en el baño jajaja 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 cuando acabo de comprar un iphone 13 pro max y veo que se me acerca a lot rooga jajaja gajaja ay diia nooo cuiden su celular cuidenlo 연�ino No me digas eso, no me digas eso Se quebró No te da vergüenza que nunca entrenas piernas No, bro, hermano, no, no Los que no entrenan piernas justificándose Ay no, te da vergüenza Una verdad No, 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 no A ver, pon obvio, sos el Benhan Buena, 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 buena ¡A lo mío, Yuji! Hoy se brotaba con su boxer ¡Uy, uy! ¡Tienes calzones rojos! ¡Mira! ¡Tienes calzones rojos! Que buena frase del confusión ¿Va a poner cachón de un toro o qué? A ver, no Mi amigo, el de los chilen Después de verse al espejo ¿Qué? ¿Estás llorando? Pues sí, Mariano, estás viendo Mariano No, soy blanco, Mariano ¡Juanas! 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 Esto de rodadito capaz era edición limitada No Qué triste Chali sale loca Saludos especiales para Abel Tapé Gracias Pechacho Y gracias también por el afuera